www.carmen.com Yo tenía 13 años cuando llegué a Tijuana. Y estuve, o sea, estaba sola, pues, aquí en Tijuana. Y aquí ya me quedé. Dímida. En los años 60 escuchamos por primera vez la palabra maquiladora La maquilia venía a cambiar todo porque ofrecían salarios mejores que en otras partes del país Eso es lo que veníamos buscando los migrantes a esta tierra Gracias por ver el video En los años 60 nuestro gobierno y el de los Estados Unidos iniciaron la industria maquiladora Con un acuerdo para ensamblar piezas Bajo este acuerdo trabajamos con materiales que son importados a México Se ensamblan en las maquiladoras y después se exportan para consumo en los Estados Unidos y otros países Empresas de otros países vienen a nuestro país por los incentivos fiscales y por la mano de obra barata Yo ensamblo Playback Yo quería trabajar en Sanyo porque Sanyo me quedaba cerca de mi casa Empecé a trabajar ahí, me gustó el ambiente Pero lo que no me gustaba como nos trataban, nos daban carrillas, nos presionaban Y aparte de eso estás expuesta a todo, a todo ese químico La resina, cuando tú entrabas ahí a la planta era un olor horrible a plástico quemado Salías con tu ropa impregnada oliendo a eso Cuando yo empecé a trabajar ahí, al principio me empezó a salir sangre por la nariz Y ahí lo que me empecé a enfermar más fue de los riñones Por motivo de que no te dejan tomar agua, no te dejan ir al baño Pero me gustaba porque había compañeras, había vecinas Y seguíamos ahí porque estábamos juntos Y aparte de eso no me salía porque era bien concha Yo duré seis años y medio trabajando en Sanyo Hasta que empezó el problema de que el producto que estábamos fabricando se iba a Indonesia Según lo que nos decían los supervisores, los jefes El componente este que nosotros estábamos fabricando El componente de Flybus se iba a Indonesia porque la mano de obra ya era más barata Lo único que querían ellos era pagar menos y ganar más Muchos no saben que conforme a la ley La empresa tiene que liquidar al personal antes de irse O de cambiarse de lugar Con Sanyo cuando el producto de aquí se fue No nos quisieron liquidar Se van de aquí con las manos llenas ellos y a nosotros con las manos vacías Entonces lo que decidimos mejor mis compañeras y yo Pues vamos a meter demanda Estamos pidiendo que se nos liquide conforme a la ley En 1994 Con el Tratado de Libre Comercio Tijuana se convierte en la tierra ideal para sembrar maquila A finales de los 90 hay casi 4 mil maquilas en la frontera Y nosotros los trabajadores superamos el millón Yo ensamblo filtros Yo ensamblo componentes eléctricos Yo ensamblo mascarillas para el oxígeno Yo pongo rina la máquina Yo enteipo piezas electrónicas Yo ensamblo bolsas ordinarias Yo ensamblo muebles modulares Yo empaco teléfonos Yo reviso lentes Yo empaco panty medias Yo ensamblo cables de luz Yugos Juguetes Opsisensores Líneas transportadoras de sangre Baterías Mi nombre es María de Lourdes Luján Aguirre Tengo 29 años Tengo la cámara prendida Y voy a empezar con un poco de contarles de mi vida Miren aquí yo vivo en la colonia Chilpancingo Esta es una toma de donde yo vivo Aquí anda mi hijo jugando Para su voz con su papá Ahí está el río Ahí cruzan las personas Va a pasar un transporte aquí de la colonia Por el río Le van pasando las chivas por el puente Ellas también las utilizan Siempre he vivido aquí en la colonia Chilpancingo Y ese rollo siempre ha estado Era una cosa limpia Cuando tenía 6, 7 años era limpia Y me di cuenta a partir de que yo empecé a trabajar en las fábricas Pues ya estaba un poco más grande Y miraba el arroyo que cambiaba de colores Porque a veces es negra A veces es verde A veces roja A veces con espuma Antes era agua Agua cristalina Yo me venía a bañar aquí Y lo que más me gustaba a mí de antes Era que se venían a acampar las familias Y se venían a bañar y todo eso Miro ahorita la realidad cómo está Cómo se echó a perder el río Me gustaría que Que ahora que tengo a mis hijos Hubieran ellos gozado lo mismo que yo gocé de este río La ciudad industrial es como en una mesita La mesita del cerro Y nosotros estamos en un pozo Como quien dice abajo de la mesita Donde está la ciudad industrial Entonces todo lo que son químicos O lo que ellos usen en las fábricas Viene a dar para la colonia Y aquí se queda Aquí sí, aquí sí ha habido gente Que en los pies, en las piernas Les han salido granitos Más o menos como lo que ella Por eso pensamos nosotros Que son del agua Pues el agua esta tiene tres días corriendo Con este color y olor Lo que me está motivando a mí principalmente Pues son mis hijos O sea, no quisiera que ellos estuvieran Que estén viviendo este problema Y eso es lo principal que me está motivando A buscar la solución Nosotras somos promotoras Somos mujeres que fuimos O seguimos siendo trabajadoras de la maquila Y que hemos aprendido sobre nuestros derechos Como mujeres y como trabajadoras A través de este conocimiento Vemos las cosas de otra manera Cada día nos vamos abriendo camino Creando cambios en nuestra misma vida diaria En la comunidad En la comunidad En el trabajo Con nosotras mismas Ser promotora es una gran responsabilidad Promotora Promueve lo que son las leyes, ¿no? Si tú lo sabes Le dices lo que tú sabes Lo poco que tú sabes O sea, ya no me puedo quedar callada Pues tengo que defender ese derecho Que se me está violando Va sembrando Esa semillita, ¿no? De lo que ya has aprendido Es como un alumno Y poco a poco te vas haciendo maestro Estamos viendo lo que está de qué lado Lo que es el borde aquí de Tijuana Lo que esta lámina nos divide Lo que es Estados Unidos y Tijuana Para mí algo nuevo A pesar de que vivo Tengo 18 años viviendo aquí Nunca había venido Es mi primera vez Ya estamos entrando A lo que es el parque industrial De aquí de la mesa de hotel Ahí van nuestros trabajadores Los de azul son operadores Las batas tienen un... El color de las batas tienen un rango Ok Cuando te ven con la bata Saben que... ¿Qué es lo que eres dentro de la empresa? Si eres jefe de grupo, supervisor O si eres simplemente un operador Yo soy del estado de Michoacán Allá no hay trabajos No hay fuentes de trabajo como aquí Soy de Guadalajara, Jalisco Yo soy de Sola Vega, Oaxaca Yo soy originaria de Mazatlán, Sinaloa Yo soy de Tapachula, Chiapas Soy originaria de Acapulco, Veracruz Yo nací en Villagoc, Veracruz Nací en Mazatlán, Sinaloa La mayoría de la gente que viene aquí a Tijuana Su afán es trabajar y trabajar y trabajar Así que andamos movidos todo el día Como que vi uno más apresurado Más movido en todos los sentidos Al inicio de la industria maquiladora Las mujeres representábamos el 80% total de la mano de obra de las fábricas Decían que hacíamos mejor el trabajo por nuestras manos chiquitas y ágiles Y por ser una fuerza laboral supuestamente dócil y barata Entras a una empresa y lo primero que ves son mujeres, pero muchas Pues la mayoría cuando se vienen, que nos venimos del sur, venimos completamente cerradas No sabemos a lo que venimos, no sabemos a lo que nos exponemos Y la mayoría de las mujeres somos dejadas, solteras, pero madres solteras, la mayoría Dentro de la globalización, la mujer trabajadora de la maquila entra como una especie de mercancía Si esta mercancía no es productiva, si no es atractiva para esta globalización Porque ya ella se empieza a defender o empieza a buscar optativas de derechos o equis La buscan en otra parte Para mí como mujer de la maquila Para mí como mujer de la maquila, para mí es preocupante porque somos objeto, objeto de trabajo, o sea objeto de labor Vanazone Sanyo Nel Corpuritan La estrella Tocavi Industrias fronterizas Deltec Shonen Sanyo Tocavi Ensamble de precisión Ipsa América Optical Esmex Costuras La Paloma Santomi Industrias ECO Rectificadores Internacionales Industrias fronterizas Nypro Optica Sola Panasonic Samsung Juegos California Productos MG Juguetrenes Sanyo Powerwear Enstatec 1050 Michiva Panasonic Kelmex Sanjo En Sanjo tuvimos la primera audiencia sobre la restricción laboral. En estos casos supuestamente el gobierno nos debe de dar asesoría legal. ¿No? pero no es así ahorita. Te dan el abogado pero siempre está a favor de la empresa. Ahorita nosotros los que nos están dando asesoría legal pues es otro ciudadano igual que nosotros que se llama Jaime Cota, él es el que nos está dando asesoría legal. Yo ahorita al día trabajo seis días en este noturno de la noche en Panasonic. A la semana me salen 583 pesos y 100 de bonos. Es bonito para mí porque aprendo, estoy aprendiendo a manejar la computadora ahí. Para mí ahorita es un buen trabajo, lo único que el problema que hay es la contaminación, que es lo que es el plomo, que uno lo está inhalando diario. Panasonic y Sanyo nunca te dan asesoría sobre los daños que tú puedas adquirir dentro de la fábrica. Nunca te dicen qué daño son los químicos que hay allí. Me han empezado a salir manchas en el cuerpo, y ronquitas. También lo que he sentido son estos granitos que me salieron por contacto de la pasta con la que trabajamos. En mi caso mío, como dijo el doctor, tengo el riesgo, estoy en el riesgo de concebir lo que es la leucemia. Y aparte de eso, uno debe de lavar su ropa aparte, nunca con la de los niños, y tampoco acercarte cuando salgas de la fábrica, acercarte a los niños, porque sí, sí les afecta. En el trabajo de maquila, al día sale ganando uno como 110 pesos. Gerardo, ve a comprar un garrafón de agua, hijo. Ten, te voy a dar el dinero. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Para poder comprar un garrafón de agua, tendría que trabajar como una hora. También para poder comprar leche, sería trabajar como dos horas, pasaditas dos horas, 15 minutos, para poder comprar ese galón de leche. Con un salario de maquila, no alcanza para poder tener todos los días leche, tortillas, huevos, lo necesario. Yo empecé como promotora. Empecé porque había un letrero que necesitaban a diez muchachas para hacer una encuesta de salud. Y fue como empecé, por medio de la Coalición de Salud Ambiental de San Diego. Cuando yo empecé a hacer las encuestas, detecté problemas, por ejemplo, que niños habían nacido sin uñas y de problemas de piel, como alergias, como la que tengo una aquí en mi cara. Y supe de casos que tienen hidrocefalia, hidrocefalia es que le ponen una válvula en el cerebro y cada cierto tiempo se la están cambiando. Y en un sabido de casos de anexofalia, que nace el cerebro y al instante al nacer muere. Los problemas que hay de hidrocefalia y anexofalia es por la contaminación, pero principalmente por la contaminación que dejó metales y derivados. Es una fábrica que está abandonada al aire libre, donde hay más de 6.000 toneladas de escoria, principalmente el plomo. Metales y derivados es una empresa de reciclaje de metales, específicamente plomo. Aquí tenemos baterías de carros, son baterías desechadas y traídas a México nada más para obtener el plomo que contiene. En el 94, Profepa, que es la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente, decide clausurar a metales y derivados y desde entonces se queda abandonada la planta contaminada con tóxicos como lo es el calmio y el ácido sulfúrico, desechos de plástico, de baterías, y plomo. Según ellos taparon con lonas textiles, pero si tú vas ahorita y miras la fábrica cómo está, las lonas ya están rompidas, están los tampos donde le echaron la escoria, están agujerados, están comidos. Y si tú miras, hace como cuatro o cinco años hicieron un hoyo, escarbaron diez metros bajo tierra y ahí hay plomo. Vuela hacia acá cuando hace aire y cuando llueve baja por las calles y trae plomo. Aparte de eso, pues los trabajadores que pasan por ahí, porque es un camino que pasa la gente para el trabajo, ellos no saben que llevan plomo en sus zapatos, llevan plomo a tu trabajo y de regreso llevan plomo a su casa. El dueño de esa fábrica, cuando claustraron la fábrica, lo que hizo fue huir. Le claustraron, le cerraron y él se fue a Estados Unidos. Él tiene la matriz ahí en Estados Unidos, en San Diego, y sabemos también que está reportando un millón de dólares de ganancias al año, él. Esta persona, José Cán, tiene una orden de aprehensión en México, pero al estar en San Diego no la pueden hacer efectiva. Queríamos que lo extraditaran para que cumpliera con, que limpiara pues la fábrica, pero limpiar metales y derivados cuesta millones de dólares. Lo que hemos sabido es que ahora le corresponde al gobierno de aquí, de México, limpiar. y lo que dice el gobierno es que no tiene dinero. Cuando hablamos de globalización, básicamente se ve la capacidad de las empresas de estar en todo el mundo, ¿no? Pero junto con el capital viene también su impacto al medio ambiente y a la salud de la gente. Estuve trabajando en una fábrica de medias. En esta maquila hay sindicatos y nosotros los trabajadores ni siquiera sabemos que ese sindicato existía. Tuvimos un problema y en esta empresa nos dimos cuenta de que nada más el sindicato estaba como palabras. Porque a la hora de nosotros ir a querer hablar con el representante sindical, este no había representante sindical. Los sindicatos dentro de la industria maquiladora, la mayoría son los sindicatos llamados fantasmas, es decir, sindicatos que nadie ve, sindicatos que nadie sabe que existen. Este tipo de sindicatos no vive de una cuota que el trabajador pague. Ellos viven de lo que el patrón les paga directamente. Entonces, el sindicato protege al patrón. El sindicato debe de ser de los trabajadores. O sea, los trabajadores empiezan a formar un sindicato para defender a los mismos trabajadores. en donde yo trabajo, los que han querido formar un sindicato automáticamente los han corrido, no te dejan hablar. Hace como tres meses corrieron 20 personas y fueron a conciliación y arbitraje y no hicieron nada. la ley federal del trabajo creo que es una ley que nos favorece mucho como trabajadoras, como trabajadores. Pero no hay un hacerla respetar por parte de las autoridades laborales. Desde mediados de los años 70's el Fondo Monetario Internacional y otras el Banco Mundial, todas esas instituciones han hecho una serie de préstamos al gobierno mexicano. Pero esos préstamos que le hacen al gobierno mexicano se los hacen con unas condiciones. El gobierno mexicano firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional donde dice que recibe el préstamo con la condición de que el salario de los trabajadores mexicanos no va a aumentar. O sea, son esos capitales los que obligan al gobierno mexicano a violar su propia ley. Hay un poema de una señora que se llama Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién peca más? ¿Quién peca por la paga o quién paga por pecar? ¿Quién es más culpable de que se viole la ley laboral en México el gobierno mexicano que es corrompido por las transnacionales o las transnacionales que le están pagando al gobierno mexicano para que viole la ley? Lo que otros ahorita estamos pensando es hacer un plantón enfrente de las oficinas de Profepa y exigir que venga el encargado ambiental que es el mero mero fregón ahorita que está de salud ambiental y vamos a exigir con plantones de estar de día y noche ahí hasta que él venga. La colonia Chilpancingo esperemos que nuestras autoridades mexicanas y por qué no las americanas nos den una firme respuesta para la solución de este problema. Sigo esperando a ver si va a salir el delegado para ver si nos puede dar unas palabras del caso. Es que tiene que salir tiene que salir porque como si pudo atender a los medios de comunicación y no pudo atender a la gente que es la que está aclamando. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Ahí viene, ahí viene. Yo quisiera escucharlos si ustedes me lo permiten a cada uno veo las prácticamente los cartelones y las manifestaciones pues yo también quiero eso yo también dije eso no nos engañemos Profepa ya terminó lo que tenía que hacer ¿Dónde empezó a trabajar la Profepa y dónde terminó la parte administrativa? Con una multa. Ahí termina la parte del trabajo de la Profepa la única procuraduría que tiene facultades de perseguir delitos ambientales es la Procuraduría General de la República. Estamos en el mero centro de la empresa Metales y Derivados vino el de la Profepa los reporteros a ver cómo estaba la empresa para comprobar que sí es cierto todo el cochinero y la escoria que está tirada. También lo que hicimos también fue mandarle una carta a Fox a Fox directamente para que viera el problema le exigimos una respuesta para que viera como dijo la solución ya así como era su lema de él cuando empezó a buscar los votos para ser presidente y lo que nos mandó contestar es que no afectaba a la colonia Chilpancingo porque esa fábrica estaba muy bien tapada no es como él piensa él tiene una visión y es otra visión real la que estamos viendo aquí fui despedida en agosto del 2001 dejé de trabajar en el 2001 y no he podido volver a encontrar trabajo en el 2001 con la crisis económica global y la disponibilidad de una mano de obra aún más barata en Asia el crecimiento económico dio paso al fracaso muchas cierres de maquilas muchos desempleados es algo que no se me olvida porque anduve mucho caminando en diferentes parques industriales después duré dos años sin trabajar en dos años desaparecieron 350 mil empleos Tijuana actualmente ya no es atractivo es atractivo los países asiáticos y es lo mismo buscan la habilidad de las mujeres pero que los costos sean más bajos mi pasado es estuve luchando por tener trabajo mi presente el desempleo y mi futuro no lo sé porque me ha costado tanto el encontrar eso una oportunidad de trabajo ese es mi futuro mi realidad el desempleo de la provincia de la provincia ¡Suscríbete al Caja California debido a la disponibilidad de lever en toda la infraestructura! La industria de maquiladora comenzó en los 60's en Baja California. Y desde entonces hemos desarrollado una generación de mercados de mercados. ¿Qué tipo de infraestructura, como la vivienda, agua y electricidad, proporciona a los trabajadores? Para tratar de lidar con el crecimiento de la población, es muy difícil de lidar con el crecimiento. Porque la población está creciendo más rápido que las servicios. ¿Crees que los trabajadores están viviendo buenas vidas y están pagados? Y que todos los beneficios son suficiente? Sí, creo que el poder de la compra de las personas de estas ciudades en Baja California, de la compra de los trabajadores. Tienes restaurantes en toda la ciudad. La gente compra cada día. Y eso significa que el trabajo es bien pagado. Lo ves en las calles. No ves a las personas que están pidiendo dinero en Tijuana. Ellos vivan en una casa muy pobre porque no tienen mucho material para hacerlo, o más dinero para construir. Porque ellos se desplazan ilegalmente en una comunidad donde no se permiten. Pero tienen dinero en los paquets. Tienen bien. Tienen electricidad de una manera u otra. Así que la gente tiene un buen standard aquí en esta ciudad, en Baja California. ¿Ustedes ha tomado la molestia de alguna vez recorrer todo lo que es Tijuana, o saber cómo vive un trabajador de la maquila? Sí, sí, me tomado la molestia. No hay ningún problema. Estamos promotores de la industria. Tenemos que ir a la industria de la maquila cada día. Y yo voy a la ciudad en mi carro cada día. Y vamos de vuelta y adelante. Pero yo sé mi ciudad. Yo lo sé muy bien. Yo lo sé. Yo lo sé. Y yo sé que están en buena forma. Hicimos acciones bien fuertes. Y nunca nos contestaban. Hasta que empezó a tener una repercusión muy fuerte en los medios de difusión. Internacionales. Y entonces parece que ellos empezaron a preocuparse. A principios de este año, del 2004, el gobierno federal y la EPA de Estados Unidos nos comunicaron que ya tenían 85 mil dólares para iniciar las limpiezas o los trabajos de limpieza en metales y derivados. Nos están mirando como que estamos muy fuertes. Entonces como que están cumpliendo con todo lo que nosotros estamos tratando de pedir. Como que nos tienen miedo. ¿Puede ser posible que funcionemos así de alto rango, con cinco mujeres, un grupito de guasadas? Es mucha gente, ¿verdad? Pero el comité que nada más está integrado por cinco mujeres, le esté dando guerra a ellos. Amas de casa. Como amas de casa, como chismosos nos podrían decir. Yo siendo un funcionario de gobierno, que cinco mujeres me hagan temblar. Tengo miedo. El 24 de junio viene el secretario del medio ambiente. Supuestamente este día creo que te vamos a firmar el convenio. En este convenio se establecen todas las partes del proceso de limpieza hasta el final. Muy buenas tardes. El gobierno del estado, a través de la dirección de ecología, les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de firma de convenio de colaboración para la remediación del predio, metales y derivados. Nos acompaña en este importante evento el gobernador del estado, Eugenio Elordwi Walter. De la Oficina de Asuntos Internacionales de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Jerry Clifford. Los representantes del colectivo Chilpancingo, María de Lourdes Luján Aguirre y Marta Cervantes Soberanes. Gracias por haber escuchado la demanda de los residentes de nuestra comunidad después de diez años de lucha. Este convenio que firmaremos gobierno y comunidad será un ejemplo para seguir luchando por un ambiente seguro. La colaboración entre los dos gobiernos será historia con este proyecto de remediación de metales y derivados. Y queremos afirmar que Tijuana no es basurero de nadie. Gracias. Firman las representantes del colectivo Chilpancingo, señoras María de Lourdes Luján Aguirre, Marta Cervantes Soberanes y el director general de ecología, Enrique Villegas Ibarra. ¡Feliz! 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 Yo estoy luchando por dejarles a mis hijos un futuro más sano y más limpio. Sí ganamos la victoria de la limpieza de metales y derivados, pero hay cientos de maquilas que todavía están contaminando. Creo que me siento un poco como decepcionada por permitir el gobierno que vengan maquilas a contaminar nuestro México. Mi esperanza es que algún día haya maquilas, pero sin contaminar el medio ambiente. Sobre el plomo, duré seis meses trabajando en Panasonic, pero seguía peor y cada día peor. Me pusieron en tratamiento, pero no me curaba ni con medicamento. Entonces Panasonic me despidió por un motivo de que yo me enfermaba mucho. Cuando salgo de allí, duré un año sin trabajar. El doctor me dice que, pues, escojan, ¿no? Si me quiero morir o quiero cuidar a mis hijos. O sea, que si quiero, pues, seguir viviendo para cuidar a mis hijos. Y sí me mejoré, me fui mejorando cada día. Pero cuando entro a una parte a trabajar donde hay químico de plomo, me empiezo a enfermar. Panasonic me despidió en febrero del 2002. Y tres meses después terminamos la negociación en el caso contra Sanyo. Le ganamos lo que es la negociación. Este fue el cheque que nos dieron. Conciliación y arbitraje. Ellos estaban acostumbrados nada más a dar tres mil o cuatro mil pesos al trabajador. Me dieron veinticinco mil pesos de Sanyo. Y veinte para mis compañeras. Y esa fue una, pues, una gran victoria, ¿no? Para nosotros. Ya que logramos que nos dieran más de lo que acostumbran a dar. Aparte de que me ayudó también para echarle el piso a mi casa y poderla arreglar un poquito. Quiero mostrarles un lugar más. Empecé de nuevo a trabajar. En una fábrica que se llama Hansen Makes. Aquí estaba la fábrica Hansen. Y aquí se producían estas bolsas. Que son de polietilene. Una máquina aquí, otra acá, otra acá. Y esta era mi área donde yo trabajaba. ¿Dónde están las máquinas? Las máquinas ahorita están en Otay. Otay es una zona industrial al otro lado de la ciudad de Tijuana. La fábrica se fue para allá. Nos quedaba muy lejos. En el mes de diciembre fue cuando nos cambian todo, ¿no? Al principio nos dijeron que porque, este, para seguridad de nosotros. Pero ya estando allá nos dimos cuenta que estábamos ya en otra fábrica que se llamaba Mabuchi. Las tarjetas ya no decían Hansen Makes, sino decían, ya no tenían nombre. Y no tenían fecha. Todo estaba raro. Y ya para el 5 de enero nos dicen que Hansen Makes ya estaba quebrada. Mi respuesta fue demandar a la fábrica por cambio de domicilio, igual que Sanyo. Es la misma táctica que utilizan ellos. Una de las violaciones que comete el patrón es el trabajador. Mi nombre es Saxo Yacat. Yo soy de la familia que son dueños de esta propiedad. Nosotros le rentábamos a Hansen Makes el galerón. Ellos eran los que te daban trabajo a ti. Y Hansen Makes, este, ¿por qué ya no le sigue rentando el local? Creo que se fueron porque tenían problemas con el fisco. Por ahí se corría el rumor de que decían que estaba en quiebra la fábrica. ¿Es cierto eso? No, por lo que yo me enteré no. Creo que es como la mayoría de las maquiladoras chicas que se da aquí mucho en la región. De que están trabajando un tiempo y luego para evadir pagar los impuestos se desaparecen. Pero yo sabía sus ingresos y no tenían problemas económicos. ¿Tú cómo ves la globalización de Tijuana en estos últimos años? ¿Cómo ves la situación? Lo que hacen las maquiladoras es que convierten a Tijuana en una ciudad de mano de obra barata. Es una mano de obra que no viene capacitada. Los explotan y yo por eso digo que las maquiladoras son como las haciendas, como en los principios del siglo en México. Pero si seguimos el ejemplo de Tijuana en convertirnos en un pueblo de haciendas, como yo les digo, nunca vamos a salir. El Tijuana de hoy tiene varias caras. La del migrante, la de la injusticia, la del hambre, la de la inseguridad, la de la maquila, pero también la de los sueños. En el futuro yo quisiera ser abogada, ¿no? Pero eso cuesta, ¿no? Porque tengo tres hijos, tengo que mantenerlos. Tengo que trabajar y tengo que estudiar. Está largo el camino, pero no pierdo las esperanzas. Tijuana de la noche. Tijuana, el primer diferencia. Tijuana. Tejor exhibición. Tijuana. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.